La inflación bajó. Esa es una muy buena noticia. En los últimos 12 meses el aumento de precios ha sido del 3.37%. Hace un año era del 5.18%. Hay que recordar que los salarios para este año, en particular el salario mínimo aumentó en 5.9%, es decir, mucho más de lo que están aumentando los precios. Buena noticia para el bolsillo de los hogares, pero además esta baja inflación va a ser posible que el Banco de la República siga bajando la tasa de interés, con lo cual se produce un alivio para los deudores. Otra muy buena noticia. La inflación bajo control, el país puede dormir tranquilo en materia de precios. Buena noticia para el bolsillo de las familias colombianas.